¡Ven a Jaleo, ven a Jaleo! ¡Ven a Jaleo, ven a Jaleo! ¡No tantos mozitos que hay que madrugar! ¡Oye, cante una copla, Rosario! ¡Oh, Señor! ¡Ay, ay, ay! Yo sufro mientras tú cantas, yo lloro mientras tú cantas. Las penas que a mí me suban son las que a ti te hacen falta. ¡Ay, si tú supieras lo que a mí me pasa! ¡No tendrías pa' mí, no tendrías pa' mí de seguro tan malas entrañas. ¡Ay, tú supieras un triplitrón, vaya, vaya sentimiento! ¡Ay, Jotú, qué triste que nos hemos puesto! ¡Canta tú si quieres! ¡O sea, ya voy yo! ¡Qué va a ser! ¡Un tango de los temistos! No le cuentas al cura chiquilla lo que anoche pasó entre los dos porque no va a haber cura en Sevilla que te dé la solución. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Pero no pase pena ninguna, ni me apure por eso me voy. Ven a verme esta noche a las once, porque yo te absorberé. Porque para cierto delito que cometemos los dos, llevo yo siempre conmigo la solución. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!